El Cuerpo Sin Vida del empresario Cristóbal Rojas fue hallado en la mañana de este miércoles en un barrio de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. El hombre se encontraba desaparecido desde la tarde del martes. El conocido empresario Cristóbal Rojas se encontraba desaparecido desde la tarde del martes tras visitar un camposanto en la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú. La camioneta del hombre se encontró abandonada en la mañana de este miércoles y pocos minutos después se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida. Con lágrimas, mucho dolor y casi sin poder hablar, Ramón Rojas, hermano de Cristóbal, también confirmó a Noticias Paraguay que el cuerpo hallado corresponde al empresario. Vicente Rodríguez, el fiscal que tiene a su cargo la investigación, señaló que el cadáver se encontró al costado de un camino vecinal en una plantación de mandioca con heridas producidas por disparos de armas de fuego. Rojas formó una red empresarial con la apertura de centros comerciales, estaciones de servicios y establecimientos ganaderos. Uno de los más conocidos es el shopping Queen Anne. De acuerdo con informaciones extraoficiales, la familia venía siendo amenazada por grupos mafiosos desde hace años. El empresario, antes de su desaparición, visitó la tumba de su hijo, quien fue asesinado hace dos años. Los primeros datos señalan que el fallecido fue interceptado por unos desconocidos cuando se encontraba en el Campo Santo y fue subido a la fuerza a su camioneta. A tempranas horas de este miércoles, un vecino encontró un celular a unos 1.500 metros del cementerio y el hermano de Cristóbal Rojas también manifestó que se encontraron sus zapatillas tiradas en el lugar. El fiscal Rodríguez acotó que ni bien se hallaron esos elementos, a pocos minutos se reportó que el cuerpo fue encontrado en el kilómetro 2 saliendo de Salto de Huirá con dirección a Asunción. Asaltantes ingresaron a un domicilio a bordo de un automóvil. Tras amenazar con armas de fuego a los empleados de la casa, se llevaron dinero en efectivo y objetos de valor. En las imágenes del circuito cerrado se puede observar a los malvivientes llegando a la vivienda ubicada en la compañía 8 y 9 Rojas Cañada. Los dueños del domicilio se habían retirado tan solo minutos antes de la llegada de los delincuentes. Según agentes de la brigada de investigación, se maneja la hipótesis de que algún familiar cercano de los propietarios había dado aviso a los delincuentes sobre un préstamo realizado días antes, el cual finalmente se convirtió en parte del botín. Por fortuna, no se registraron heridos durante el hecho. Luego ingresaron en el dormitorio de la pareja. Llevaron 8 millones de guaraníes en efectivo, un revólver marca Smith-Welson y un anillo de oro. En Fernando de la Mora, un joven fue brutalmente golpeado por parte de un grupo de personas que lo dejaron inconsciente y le sacaron el celular. La víctima dijo que conoce a solo uno de los agresores y que se acercó para saludar porque escuchó que estaban mencionando su nombre. Diego Bugarín iba caminando rumbo a su casa sobre la calle en Marangatú. Cuando al llegar a la esquina, vio a un grupo de jóvenes donde entre ellos estaba uno de sus conocidos, quien mencionó su nombre. En ese momento, Diego se acerca para saludar a cada uno de los que estaban en la ronda, cuando antes de retirarse le piden monedas y también le recriminan por tener una camiseta del club cerroporteño. A pesar de esto, Diego no hizo caso a la crítica y se dispuso a sacar unas monedas cuando de manera repentina, uno de los jóvenes lo lanza al suelo. Desde ese momento, lo atacan de manera salvaje dándoles golpes de puño y patadas hasta dejarlo inconsciente para luego arrastrarlo hasta un costado de la calle y así quitarle su celular. Finalmente, horas después, Diego apareció totalmente golpeado frente a su casa sin saber quién lo llevó. Tras ser asistido por sus familiares, fue a un hospital y luego a la comisaría para hacer la denuncia. Lo que todavía no comprende es por qué ninguno de sus agresores se encuentran detenidos a pesar de que la policía ya manejaría sus datos. Yo hasta camino a mi casa, yo cuando les veo así en el grupo que están, escucho que alguien dice algo y yo me dijeron sobre, digo, lo ya. Yo tratando de apaciguar, yo me acerco y les empiezo a saludar a ellos. Y como se ven en el video, me saludan. Tres, cuatro, por ejemplo, que me saludan y después el otro se levanta y agarra y me echa. Y en ese que me echa ya me patea. Oye, y ya, ya me juegan, ya me juegan lo legalmente. Me juegan, ahora en mí me hacen. Hasta que yo me quedé inconsciente. Un hombre fue capturado este martes en la localidad de Santa Rosa de La Guaraguit tras ingresar a un centro asistencial para una cirugía. Autoridades presumen su implicancia en el homicidio de un comisario en Presidente Ayer. Lerlis Ramón Benítez Fernández fue detenido por agentes policiales luego de ingresar al Hospital General de San Pedro para la cirugía de uno de sus brazos. Según el reporte policial, el hombre quiso despistar a los intervinientes presentando el documento de identidad de uno de sus hermanos. El hombre posee antecedentes por hurto agravado y tenía orden de detención en la causa que investiga el asesinato del comisario Arsenio González Herrera, jefe del puesto policial de Loma Porá, Departamento de Presidente Ayer. González Herrera fue asesinado de un disparo en el cuello luego de que tres personas armadas atropellaran el puesto policial. En la ocasión también resultó herido un suboficial identificado como Eber Arrua, golpeado en el rostro con la culata de un arma de fuego. Este caballero ingresó con un nombre falso. Fue atendido por los médicos y fue operado y luego con los datos falsos. Y bueno, nosotros con la ayuda del sistema AFI, con la agente criminalística, acudimos en el lugar donde procedieron a su trabajo y corroboraron que efectivamente dio nombre falso a los médicos de turno. Este tiene orden de captura, como así también resistencia, hurto agravado, porque guardan también relación sobre un caso de homicidio del oso ocurrido en Loma Ponaz, distrito.